Hola, buenos días, soy la directora de Unidad, el video ganador del segundo premio de este concurso. De verdad, súper, súper agradecida a nosotros que decidimos hacer este video, a participar en este concurso. Porque creo que son historias que de repente podrían parecer lejanas, por contarse en los años 40, en los años 30, pero realmente es algo que nos toca muy, muy decir que a nosotros estamos muy conectados con el tema de la migración, a todos se nos ha ido alguien, y entonces, principalmente por eso, por, digamos, hacer catarsis, hablar de esto, y aunque es doloroso, pues considero que es necesario. Ok, buenas, mi nombre es Mario Ventini, soy participante de este concurso, y de hecho, tuvimos el honor de ganar el segundo premio. Realmente fue para nosotros una alegría, gracias a que con un pequeño video, con un pequeño corto, pudimos lograr el éxito de, incluso, compartir con la comunidad italiana y con nuestra familia, que es lo que representó Italia para los inmigrantes de este país, sino también para la comunidad venezolana. Estamos muy, muy felices por realmente recibir este premio, y esperemos que este sea uno de los muchos. En una palabra, cada uno, ¿cómo definirían este concurso? Esa es un criterio que ya le pasamos. En una palabra, como recuerdo. Yo definiría como familia, creo que tiene algo que conecta a cada familia italiana. Gracias. 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 Gracias.